Muchas gracias, Socialbiblio. Bueno, bienvenidos a todos y gracias por asistir a los estudios online. Os doy la bienvenida en nombre de FETIP y de REBIUM, que en el marco de su colaboración en el proyecto de Recolecta, han organizado esta serie de seminarios con motivo de la celebración de la Semana Internacional de Acceso Abierto 2014. Contamos para ello con la colaboración de Socialbiblio para poner en marcha la parte técnica de los seminarios. Es un programa que consta de tres sesiones. La primera es la de hoy, que va a versar sobre la guía de evaluación de repositorios y el validador de Recolecta. La siguiente será mañana a las 10 también y va a versar sobre la implantación de ORCID en los sistemas de gestión de la información científica, los identificadores únicos y en concreto ORCID. Mañana la sesión estará a cargo de Consol García. Pasado mañana, el viernes, la sesión estará a cargo de Pablo de Castro y centrará un poco más el tema de ORCID en lo que se refiere a la implantación en repositorios institucionales. Hará una panorámica de la implantación de ORCID en distintos sistemas de gestión de información científica, pero haciendo especial hincapié en la implantación en repositorios institucionales. Yo voy a presentar a José Manuel Parrueco, que es quien va a iniciar la sesión de hoy. Vamos a hacer una sesión conjunta en la que él intervendrá en primer lugar y luego tomaré la palabra yo. José Manuel va a explicaros la guía de evaluación de repositorios. Él ha sido el coordinador de este documento, ha sido el coordinador del grupo de trabajo que lo ha elaborado, lo elaboró durante el año 2013 y se publicó a principios del año 2014. José Manuel trabaja en la Universidad Politécnica de Valencia, donde es licenciado en documentación y allí coordina todos los proyectos de acceso abierto que lleva a cabo la universidad. Él es cofundador del repositorio REPEC, Research, Payment and Economics, que es uno de los mayores repositorios temáticos con los que contamos a nivel internacional. Cuenta con más de un millón y medio de documentos. Sobre todo, José Manuel ha destacado profesionalmente por haberse centrado en el desarrollo del índice de citas autónomos denominado CITEC. Y bueno, yo sin más paso la palabra a José Manuel, que os explica la guía y a continuación la retomo yo para contaros el validador de Recolecta y su funcionamiento. Adelante, José Manuel. Buenos días. Buenos días a todos. No sé si se me oye. Muy bien, gracias. Bueno, lo primero, gracias Pilar. Una puntualización es que yo trabajo en la Universidad de Valencia, en la Universidad Politécnica. Dicho eso, pues empezamos con la presentación, con mi presentación. Lo que voy a hacer es presentar un poco, además de la guía de evaluación de repositorios, vamos a presentar en general el trabajo que estamos haciendo desde el grupo de repositorios de Redium en cuestiones relacionadas con la evaluación de repositorios. Un poco hablaré de lo que hemos hecho este año y cuáles son los planes que tenemos para el 2015, un poco con objeto también de recibir feedback, comentarios de los administradores de repositorios para saber si vamos o no vamos en el buen camino en esto de la evaluación. Sin más, empezamos. Bueno, el grupo de trabajo de repositorios es un grupo estable dentro de Redium. Es un grupo que desde hace dos años está coordinado por la Universidad de Salamanca y es un grupo que es bastante activo en el sentido de que este año hemos estado trabajando en hasta 11 acciones. Algunas de ellas, como ha comentado Pilar, las estamos llevando a cabo en colaboración con FECIP y otras son acciones exclusivas del grupo de trabajo. Son acciones que van desde el estudio de la posibilidad de recoger y presentar datos agregados de uso de los documentos que tenemos en nuestros repositorios hasta la coordinación o documentos en los que se explique la coordinación o cooperación con Europeana, cómo estamos trabajando con los ORCID o los CRIs en los repositorios. Y una de esas acciones, en concreto la acción 2, que llevamos a cabo en colaboración con FECIP, es la evaluación de los repositorios institucionales de investigación de Redium. El objetivo de esta acción para el 2014 era aplicar el documento de evaluación de repositorios realizado en el marco del Plan Estratégico de Redium 2007-2010. Este documento, por otro nombre conocido como Guía de Evaluación de Repositorios. En este sentido, en 2014, hemos hecho dos acciones, dos actuaciones. En primer lugar, ese documento que, como bien ha dicho Pilar, su primera edición salió en 2010, necesitaba una actualización para recoger los cambios que se han producido en estos cuatro años de vigencia. Por ello, lo primero que hemos hecho ha sido una actualización de esa guía de evaluación de repositorios institucionales, cuya segunda edición ya está publicada en la página web de Recolezca. Y una vez que ha sido publicada, la segunda actuación que hemos comenzado ahora a finales de año es la definición de una estrategia de implementación de la guía con objeto de llevar a cabo esa implementación a lo largo de 2015. La primera actuación, lo que es la actualización de la guía, se llevó a cabo a través de un grupo de trabajo conjunto entre FECID y Redium en el que, por parte de FECID, participaron Pilar, Mercedes de Miguel, Cristina González y por parte de Redium participamos las universidades que aparecen en la diapositiva. Universidad de Valencia, Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad de Huelva, de Coruña, de Granada, Pompeu Fabra, Complutense y Navarra. Este grupo de trabajo que básicamente coincide con el que realizó la primera versión o la primera edición de la guía es el responsable de la segunda edición también. ¿Qué ha cambiado en esta segunda edición? Bueno, pues lo que hemos hecho ha sido una revisión de los criterios definidos en 2010. La guía no ha cambiado la estructura ni no ha cambiado nada fundamental, simplemente se revisaron los criterios y se revisaron los criterios en dos sentidos. Por un lado, se ha adaptado la guía a las nuevas recomendaciones de OpenAir. En 2010 se tenían en cuenta las directrices de Driver. Ahora, pues OpenAir ha absorbido Driver, ha creado sus propias directrices, se ha adaptado la guía a esas nuevas directrices. Y el segundo cambio, mucho más consistente en cuanto a que supone una ampliación considerable del número de criterios que se contemplaban respecto de la primera versión, es la adaptación de la guía a los requisitos del validador de recolecta, un validador que luego Pilar explicará en detalle, donde se han incluido los requisitos que define ese validador para que un repositorio entre a formar parte de recolecta. Son unos criterios que se han añadido fundamentalmente a dos apartados, que son el apartado de metadatos y el de interoperabilidad. Dicho esto, estos son los cambios que hay en la guía, eso es lo que hemos hecho. La segunda parte es qué es lo que vamos a hacer o qué planeamos hacer para 2015. Pues nuestro objetivo es llevar a cabo la implementación de esa guía. La implementación de esa guía, voy a decir un poco los criterios generales que pensamos seguir, cómo pensamos hacerlo, aunque todavía estamos en fase de definición de los procedimientos. En líneas generales, esa implementación se planteará como un proceso de evaluación voluntario para los repositorios de investigación. exclusivamente para repositorios que contengan contenidos de investigación. ¿Cuáles serán esos repositorios? Pues en este momento Revium, también dentro de nuestro grupo de trabajo, se está elaborando un directorio de repositorios de investigación de universidades españolas. En principio serán los repositorios que están en ese directorio los que sean susceptibles de evaluación. En segundo lugar, una decisión importante es que hemos considerado que para empezar y en el futuro esto puede ir cambiando, pero para empezar vamos a reducir el número de criterios que se establecen en la guía. Hemos hecho una selección de los que consideramos los 25 criterios más importantes que se definen en la guía y son esos los que vamos a aplicar en nuestra evaluación de repositorios. El resultado de esa evaluación será simplemente el número de criterios cumplidos por el repositorio del total de criterios, del total de esos 25 criterios que definimos. Por ejemplo, nosotros, Universidad de Valencia, nuestro repositorio Roderick puede cumplir 25 de 25 o 10 de 25 o 15 de 25. En la reunión que tuvimos el lunes, en la reunión del grupo que tuvimos el lunes, se sugirió el dar un sello o crear un sello de calidad como los agos similar a los electrodomésticos, tener el A plus o el A simple o el AA, esto está por definir, es decir, daríamos el número de criterios cumplidos y categorizaríamos el repositorio en alguna de estas clases que todavía no hemos definido. El resultado, junto con toda la documentación necesaria, definición de criterios, etc., para la evaluación, se publicará en la web de Revium. respecto al cuándo, pues tenemos una fecha más o menos definida que viene marcada por el próximo workshop de Revium que se celebrará junto con las jornadas de repositorios en la Universidad de Córdoba a principios de marzo. Para entonces, debemos tener preparada toda la documentación en la página web de Revium y a partir de esa fecha esperamos tenerlo todo listo para empezar con la evaluación. A partir de ese momento la evaluación se podrá solicitar en cualquier momento. Dos cosas importantes. La evaluación se realizará, los que currarán aquí serán los miembros del grupo de repositorios de Revium. Dentro del grupo de repositorios hay unas universidades que específicamente han decidido trabajar en este área como son la Universidad de Valencia, la Universidad de Girona, la Universidad de Navarra o la Jaume I de Castellón. Sobre estas universidades recaerá el peso de la evaluación. Por cargas de trabajo hemos decidido que un repositorio solamente podrá ser evaluado una vez en un año. La idea es haremos públicos cuáles son los criterios, esperaremos un tiempo a que los repositorios cumplan con esos criterios y esperamos que en el futuro una vez que un repositorio esté listo para ser evaluado solicite la evaluación. Rápidamente os cuento un poco cuáles son los criterios que hemos seleccionado. Siguiendo con las secciones de la guía de cada sección hemos seleccionado unos cuantos criterios. Por ejemplo en la primera sección la de visibilidad ahí tenéis el identificador del criterio según la guía es decir que si del 1.5 pasa al 1.7 no es porque me haya equivocado es porque el 1.4 es el identificador del criterio y el 1.6 no lo hemos tenido en cuenta. Entonces criterios seleccionados el primero que exista o no una mención del repositorio en la página principal de la institución que se dirija al repositorio desde la página principal de la universidad segundo la presencia del repositorio en directorios nacionales e internacionales se especifica una lista de directorios en los que el repositorio debe estar presente lo mismo en cuanto a presencia del repositorio en recolectores nacionales e internacionales en cuarto lugar la existencia de un nombre de un nombre común en todos ellos el nombre del repositorio no varía de unos a otros que es siempre el mismo un criterio muy importante que es la existencia de una url amigable es decir que el repositorio tiene una dirección sencilla generalmente compuesta del nombre del repositorio más el dominio de la institución que al menos el 75% de los recursos textuales de investigación que ofrece el repositorio se encuentren en acceso abierto el siguiente es que la institución la universidad se haya adherido a alguna de las declaraciones open access alguna de las de esas tres declaraciones open access en la sección de política se ha seleccionado que exista una declaración sobre la misión y objetivos del repositorio que esté claramente accesible desde la página principal del mismo que exista o no un documento de acceso público sobre el archivo en el repositorio donde se establecen como mínimo quién puede depositar qué se puede depositar y en qué formatos que exista un documento de acceso público sobre la preservación de los contenidos que se defina cómo el repositorio aborda la preservación digital de sus contenidos que exista un documento acceso público sobre reutilización de los metadatos que pueden y que no pueden hacer terceras partes respecto de los metadatos del repositorio que exista una oferta de contacto y de asesoramiento visible principalmente en la página inicial del repositorio que exista en último lugar una política institucional sobre acceso abierto la siguiente sección es la de metadatos la sección de metadatos y la siguiente que es la de interoperabilidad están relacionadas con el validador de recolecta en el sentido de que si un repositorio cumple o no con estos criterios lo vamos a determinar a través del informe que proporciona el validador de recolecta es decir que ¿cómo vamos a saber si todos los registros contienen el campo título? pues a través de lo que nos diga el validador de recolecta en este sentido vamos a trabajar de forma conjunta todos los registros tienen un título todos tienen un campo de publicación todos tienen un campo de tipo de publicación y todos tienen un autor en cuanto a interoperabilidad se comprobará si se identifican los recursos de investigación a través de uno o varios sets es fundamental que dentro de nuestros repositorios que casi todos mezclamos contenido patrimonial con contenido docente con contenido de investigación sepamos cuáles son los documentos de investigación si se marcan los registros eliminados si esa cosa que es el testigo de reanudación es de un mínimo de 24 horas si es más no pasa nada que el correo electrónico del administrador del repositorio esté disponible en la etiqueta que devuelve la orden identify del protocolo OIPMH que la entrega de registros a los recolectores a través de OIPMH se hace a través de lotes y que esos lotes están entre 100 y 500 registros y finalmente de las otras dos secciones de la guía hemos seleccionado dos criterios uno que es que el repositorio proporciona un servicio de estadísticas sobre el uso de los documentos y el último que el repositorio utiliza algún tipo de identificador persistente para sus contenidos básicamente esos son los esos son los 25 criterios que hemos seleccionado y con los que trabajamos no obstante estamos abiertos a sugerencias por supuesto comentarios críticas y demás de los administradores de repositorios puesto que esto es algo que estamos trabajando lo estamos haciendo para nosotros para aumentar la calidad de nuestros repositorios y ya creo que me he pasado un poquito de tiempo preguntas creo que no ha habido preguntas en esta durante tu charla pero bueno estamos abiertos todavía si hay alguno de los asistentes quiere preguntar algo María ¿qué fiabilidad tiene el servicio de estadísticas por países? ¿te refieres a los datos que proporciona por ejemplo el G-Space donde te dice que las consultas que has tenido desde desde sí vale bueno yo no soy un experto en el tema de estadísticas lo que te puedo decir es es mi mi impresión yo la validez que le doy a eso es muy poquita es más casi como una yo lo interpreto más como una curiosidad que como otra cosa yo no no le daría ninguna ninguna validez a la clasificación por áreas geográficas de los accesos como un poco una cosa graciosa en nuestro repositorio teníamos teníamos muchos accesos que venían desde un sitio que se llama Luna no sé si bueno pero ya te digo que María que no es que no es no es un tema que yo que yo domine es una impresión Francisco Monreal para solicitar la evaluación del repositorio hay que cumplir los criterios y además pasar el validador no para solicitar la evaluación puedes solicitarla en cualquier momento no tienes que cumplir con nada si tú quieres estar en recolecta tendrás que cumplir con todos los criterios del validador o con los que luego Pilar nos especifique si tú quieres que se valore la calidad de tu repositorio según esto que hemos dicho además de cumplir con esos con los criterios con los que hemos seleccionado del validador tendrás que ver el resto de secciones en cuanto a visibilidad en cuanto a en cuanto a visibilidad políticas etcétera en la institución es decir que son son dos son dos cosas diferentes pero que confluyen en algunos puntos que son en concreto los metadatos algunos metadatos y algunos criterios de interoperabilidad no sé si Francisco si he respondido a tu pregunta Pablo ¿qué grado de coordinación internacional se ha seguido para esta iniciativa con actividades paralelas en otros en otros países? Bueno este es un trabajo que llevamos desde el 2008 nosotros entonces lo que entonces y en esta segunda parte también lo que hemos hecho es basarnos en normas internacionales fundamentalmente la primera versión estaba basada en los en las directrices de driver y en los certificados DINI es decir que nosotros no inventamos nada sino que lo que hicimos fue aplicar estas dos normas internacionales y en este caso lo que hemos hecho ha sido seguir con los certificados DINI y adaptarlo además a Opener esa ha sido la coordinación en cuanto a las normas en las que está basada nuestra guía no sé si responde a eso Pablo si no hay alguna más podemos pasar a la presentación de Pilar también tendremos si quieres respondemos la de Julia y pasamos a la charla de Pilar para que nos dé tiempo también tendremos un espacio de preguntas al final entonces las que no se puedan contestar ahora o se surgen más después de la charla de Pilar también podremos tener un espacio de preguntas y respuestas protesta Julia y guardamos las siguientes preguntas para después para que nos dé tiempo a las charlas no os preocupéis yo apunto las preguntas que quedan pendientes bueno Julia se marcan los registros enmignados aquí se comunican las bajas bueno el protocolo IPMH especifica que especifica como se tienen que marcar los registros pero no se comunica a nadie cuando un recolector que cumpla con el protocolo IPMH viene a nuestro repositorio a recolectarnos nuestro servidor o IPMH debe contestarle correctamente como y que registros se han marcado es decir nosotros desde el punto de vista del repositorio no se comunica a nadie nosotros los marcamos y es el recolector el que debe identificar debe ser capaz de identificar con la información que nosotros le demos cuáles son los que se han los que se han eliminado respecto de Pablo pues sí cabría plantear una certificación a nivel internacional lo que pasa que para para eso está bien presentarnos con algo es decir nosotros tenemos que presentar un resultado cuando nosotros tengamos algo podemos plantearlo a nivel internacional es mi punto de vista si sin tener nuestra evaluación queremos ir a nivel internacional a lo mejor abarcamos más de lo que podemos y qué políticas de preservación se les va a pedir a las instituciones qué políticas de preservación se les va a pedir a las instituciones ninguna ninguna política en concreto simplemente que tengan alguna que nos digan cómo llevan a cabo la preservación muchísimas gracias José Manuel gracias por tu participación voy a dar paso ya a Pilar para que pueda realizar su presentación igual que en esta charla al final también dejaremos unos minutos para responder las dudas que hayan surgido bueno pues todo tuyo Pilar muchas gracias socialbiblio bueno yo lo que os voy a explicar es la segunda parte de la presentación de José Manuel él entre las actividades del grupo de trabajo de repositorios de Redium ha destacado la participación en la evaluación conjunta de la guía de evaluación de repositorios esta guía para aquellas instituciones que ya tengan el repositorio es el manual con el que os podéis auto evaluar y ver el grado de calidad que tiene vuestro repositorio vuestra infraestructura también tiene un valor muy importante para aquellas instituciones que todavía no tienen repositorio en la medida en que les da una guía práctica y un paso a paso a la hora de montar su repositorio nosotros en Recolezca tenemos muchas cuestiones nos llega a través de la cuenta de atención a usuarios muchas dudas relacionadas con datos con la estabilidad con políticas repositorios e instituciones que tienen el proceso las instituciones que ya tengáis ahora y todo disculpa ¿podrías acercarse un poquito más a mi trófamo? sí así decía que las instituciones que ya tenéis un repositorio con trayectoria hay muchas cosas que os pueden parecer bastante obvias pero para las instituciones que se inician en el camino la guía de evaluación de repositorios es un instrumento fundamental que les da la clave les despeja muchas veces un camino que está plagado de dudas entonces el trabajo conjunto que se realizó en Recolezca entre CEPIT y REVIEW con la actualización de la guía de 2010 pretendía poner al día los criterios que se estaban marcando no solo desde el ámbito nacional sino desde el ámbito internacional y también con esto enlazaré un poco con la pregunta que hacía Pablo de Castro y dar plena vigencia a ese documento y mientras tanto desde CEPIT hemos trabajado en el valorador recolector y buscador que descansa sobre esos criterios como decía José Manuel se me oye mal parece ser que si acercamos en la sala del micrófono si se te escucha pero hay un poco de ruido si lo puedes acercar pero bajarle un poquito más hacia tu barbilla quizás se escuche mejor así yo creo que sí ahora que nos comente el agente pero vamos a ver mejor ah vale perfecto bien pues como decía la guía de repositorios es un documento muchísimo más amplio que lo que afecta al recolector es de alguna manera el manual de instrucciones del recolectorio del validador pero mucho más ampliado recoge cuestiones que están más allá de lo que recolecta desde el punto de vista tecnológico puede validar como por ejemplo lo que hacía mensaje José Manuel sobre la visibilidad o las políticas dentro de la institución en lo que se requiere a la gestión del recolectorio sin embargo contiene una cuestión específica que sí que es el manual de instrucciones de lo que luego está codificado en el validador de recolectorio entonces ese documento que es un mapa de cómo tendrían que hacer las cosas tiene una parte muy importante que es la que nosotros hemos certificado tecnológicamente y es la que voy a explicar yo ahora porque es especialmente el trabajo que hacemos en CEPIP dentro del equipo recolecta bueno como muchos de vosotros sabéis la nueva página web de recolecta salió a producción el año pasado en el mes de mayo cambió la URL que tenía una dirección web diferente cambió no solo la interfaz sino que cambió sobre todo el motor de búsqueda antiguamente el motor de búsqueda de recolecta estaba basado en ARC y la ingesta de datos que hacía era bastante sencilla puesto que recolecta recogía todo aquello que se hubiera certificado sin validar la calidad del material que se estaba recolectando después de años de trabajo con ese sistema nos dimos cuenta que bien recolecta sufría de distintos problemas como por ejemplo duplicados documentos estrictamente hablando de investigación y materiales que excedían con mucho los objetivos reales de nuestro proyecto entonces decidimos cambiar de motor y implantamos uno basado en DINET como muchos de vosotros sabéis DINET es un sobotubre que desarrollaron en el italiano y nosotros fuimos a Italia y vendimos el código fuente de DINET y nosotros fuimos a FECIP a recolecta para implantarlo tuvimos que hacer un trabajo de implantación y de adecuación del código fuente bastante intenso porque los desarrollos de DINET habían llegado era un punto bastante anterior a las necesidades reales que teníamos en recolecta entonces lo que hicimos fue adaptar DINET a las necesidades de recolecta y eso dio lugar a la nueva web con las nuevas funcionalidades que son las que dan servicio a la comunidad de repositorios institucionales estos son todos los pasos que un repositorio ha de cumplir a la hora de ser recolectado Miguel Oleo me dice que se oye un momento ¿tú eres un momento? yo te escucho lo que pasa es que hay veces bastante mal así que como que retumba la voz no sé si quieres mover un poco el micrófono para que no no llegue tan directo ¿ah sí? ¿se oye un poco mejor? ¿es posible que se oiga entrecortado pero no creo que esté relacionado con el micrófono? entrecortado no se te oye también depende de la conexión de cada uno la conexión está bien con lo cual no es problema de audio es problema de micrófono sería cuestión es que otro micrófono no tengo no, no con este se te oye bien el problema es los golpes de voz quizás eso bajarlo un poco intentar hablar un poco más alto o que la gente suba el volumen de su receptor ¿lo bajo un poco? y voy a intentar un poco más alto sí ¿se oye un poco mejor ahora? deja el micrófono para que no te dé directamente el micrófono ¿se oye un poco mejor ahora? ¿se oye un poco mejor ahora? ¿se oye más fuerte? ¿se oye un poco mejor ahora? a ver perfecto un poco mejor vale bueno voy a intentar hablar más fuerte con este como iba diciendo esto se les pasa que un repositorio tiene que seguir a la hora de ser recolectado el primero es el registro luego es la validación posteriormente en Recolecta se realiza la recolección y transformación que son dos procesos que están íntimamente ligados por las particularidades de BINET y luego aparecemos en el hecho voy a ir explicando cada uno de ellos pero en el que más me voy a detener es en el de la validación puesto que es una de las grandes novedades y una de las grandes tareas que tenemos que hacer nosotros desde el equipo de Recolecta en lo que se refiere al acompañamiento el registro es una interfaz bastante sencilla que también tengo que adaptar de BINET porque la interfaz de BINET no era así es un registro sencillo al uso en el que simplemente se les pide a cada recurso que registre sus datos básicos como la diversión del data provider el acrónimo la institución el software que utiliza una de las preguntas y cuestiones más habituales que nos viene a la cuenta de de soporte de Recolecta es la de aquellos repositorios que fueron migrados manualmente por parte de este CIF al nuevo Recolector no reconocen sus usuarios con esto quiero decir perdón cuando se mudó de motor desde ARC a BINET todos aquellos recursos que estaban ya en Recolecta fueron pasados al nuevo Recolector de forma manual por los técnicos de la fundación es decir si había 65 recursos en el antiguo Recolecta esos 65 fueron migrados al nuevo Recolecta al Recolecta de BINET con lo cual el ALCA ya estaba dada eso significa que aquellos repositorios que no recibieron o no registraron adecuadamente cual era su contraseña y su usuario han vuelto a intentar registrarse y les ha dado error sobre todo les ha dado error en el momento en el que han tratado de poner una dirección de correo electrónico que no era la del admin email en el repositorio eso es una de las consultas más frecuentes que tuvimos sobre todo en el primer momento de salir a producción con BINET y posteriormente en aquellos repositorios que por alguna razón u otra no entraron en el valorador hasta pasado lo digo aquí o si alguno está en esa situación que sepa que quienes estaban en el recolecantivo fueron dados de ALCA anualmente es decir que su admin email es la dirección de correo electrónico que está registrado como nombre de dios pasado el registro que es la parte sencilla llegamos al validador estos son los criterios que evalúa el valido estos criterios están incluidos en la guía de evaluación de repositorios que está presentado en el manual como un anexo específico dentro de su documento en la guía la guía abarca muchos más criterios pero estos están señalados dentro de la guía como los que va a validar el recolección perdón el validador además de esto valida que se cumple el protocolo OITMH es una validación inicial se cumple OITMH si o no si no se cumple si es imposible hacer nada el segundo son los criterios OITMH que establece Driver que son los criterios de interoperabilidad aquí se ven muy pequeños son siete reglas y son reglas básicas que las ha comentado José Manuel antes hay muchas de ellas porque la mayoría están incluidas en los 25 criterios que ha seleccionado el tipo de trabajo de Redding como básicos para evaluar la calidad de los requisitos Una de las reglas que está dando algún problema técnico es la del Resolution Token porque el validador está codificado para que reconozca las horas de validez del Resolution Token y es más de 24 horas en muchas ocasiones no lo reconoce esto nos está ocurriendo con las versiones de TheSpace superiores a la 3 de la 3 en adelante y también con alguna versión de Invenio está ocurriendo que cuando encuentro un Resolution Token cuya el tiempo de validez es superior a 24 horas en algunos casos este es infinito lo está dando como no vale así que nos estamos encontrando con algunas validaciones que dan no apto el Resolution simplemente por el infinito de esa R6 y la solución que tratamos de implantar fue la de recodificar el validador para tratar de que reconociera como válida esa circunstancia sin embargo Dinero nos lo permite y lo que estamos haciendo enviamos una comunicación por correo electrónico en los institutos de la Resilice lo que estamos haciendo es validar manualmente aquellas instituciones cuya suspenso esté únicamente explicado por incumplimiento de la R6 pero no un incumplimiento real sino un incumplimiento no adecuadamente reconocido por parte del validador tenéis que saber que actualmente en Recolecta hay 66 repositorios institucionales y muchas veces las incidencias que reportáis son comunes a muchos de vosotros entonces las soluciones también la primera solución tiende a ser individual pero muchas veces cuando la situación se acumula las soluciones son globales en el caso de la R6 de los criterios de interoperabilidad esta es la medida que se ha adoptado y es una validación manual y un acto manual el que se tiene que otorgar porque el validador por sí mismo lo considera como la parte más interesante del validador es la de la validación de metadatos estos metadatos fueron votados por parte de la comunidad de repositorios representada en el grupo de trabajo de radio y en el grupo de trabajo de evaluación de repositorios que se formó de forma conjunta entre CECIR y Reblu este grupo de trabajo fue quien elaboró la guía y votó estas 11 reglas de metadatos de BigGore como ha dicho antes José Manuel nos ocurre igual estas son reglas de metadatos basadas en driver entonces la nomenclatura la hemos mantenido hemos mantenido una nomenclatura de driver el hecho de que no sean correlativas aquí no significa que haya un error significa que hemos mantenido la nomenclatura driver para una correcta identificación de la fuente original de donde provienen esas reglas y nosotras las tenemos ordenadas por tipo de metad estas reglas afectan al título al tipo de documento a la fecha los derechos de autor el autor el formato la lengua y los identificados son reglas que para cuya importancia se explica por el hecho de que como todos conocéis de primerísima mano un repositor institucional sirve a una comunidad una comunidad institucional pero además tiene un fin que vamos en más allá de esos límites institucionales tiene que dar servicio a un sistema integral de información científica a nivel nacional de esa manera uno de los objetivos de RERCOLESA es que todos los repositorios sean interoperados al nivel máximo posible y que hablen el mismo idioma de manera que den servicio no solo a la institución a la que pertenecen sino a toda la comunidad científica nacional y el siguiente paso sería la internacional de esa manera estos metadatos se consideran como básicos para que todos los repositorios hablen en lenguaje común y sean interoperados en texto a la hora de decidir qué metadatos se incluían no solo se tuvo en cuenta la opinión del grupo de repositorios que lo votó sino también se tuvo en cuenta una evaluación previa que hicimos nosotros internamente dentro de la fundación en la que medimos qué grado real de cumplimiento de esos metadatos existía en la comunidad en ese momento es decir nosotros evitamos poner como obligatorios metadatos que no cumpliesen la mayoría de los repositorios en un alto porcentaje y tuvimos preferencia en la votación por aquellos que cumplíais la mayoría de vosotros y en un alto porcentaje dentro de cada repositorio de manera que fuiste lo más sencillo posible cumplirlos y tuvimos que llegar a un óptimo en el que tuviesen cabido la calidad y lo realista de nuestra petición y esto es lo que evalúa el validador de repositorio esta es la interfaz de valiación es un pantallazo de cómo son las interfaces para aquellos que no conozcáis bien el validador podáis seguir visualmente cómo es el proceso y luego también es un pantallazo de cómo es la interfaz de la recolección que es una interfaz privada que la gestionamos dentro de este tip para que veáis cuál es el proceso que hacemos nosotros una vez vosotros habéis llegado al final de la validación con un resultado alto una vez registrado solicitamos la validación vemos los criterios pensamos que más o menos los podemos cumplir todos y comenzamos la validación aquí en el seleccione un recurso de la lista a instituciones que cuentan con más de un repositorio y por eso pueden elegir qué repositorios son los que quieren validar para aquellos que solamente tengáis uno solamente desaparecerá uno yo he querido hacer el desplegable en el pantallazo porque al ser nuestros administradores aquí nos saldría toda la lista de repositorios como digo las instituciones son 66 y entre temáticos y algunas revistas que tenemos entonces me taparía el resto del mundo se puede elegir además qué es el pedaño es una de las cosas de las que hablaba José es importante que los que en investigación estén correctamente identificados y eso es una cuestión que todavía no está resuelta por parte de la mayoría de los repositorios de la comunidad y que al final eso revierte en una calidad de datos cuando menos difusa para el colectivo de recolecta porque estamos juntando elementos de identificación muy distintas dentro del mismo recolectar y el dato agregado e integrado que nosotros somos capaces de extraer no es del todo lo limpio que desearíamos entonces nosotros estamos aquí en esta interfaz seleccionamos nuestros recursos si solo tenemos uno seleccionamos uno en el caso de tener set seleccionamos el set y solicitamos la recalcación aquí nos recuerda cuáles son las reglas estas son las reglas de los directivos de recolecta de metadatos esta es la validación de que el protocolo o IPMA se cumple si le diésemos aquí se nos desplegarían también las reglas es la pantalla que nos dice anteriormente y aquí la validación específica que hace driver sobre el protocolo o IPMA es decir la validación específica que hace driver sobre el interoperabilidad estamos preparados ya y le damos a iniciar el proceso de validación cuando le damos a proceso de validación el validador de recolecta automáticamente se pone a funcionar y una vez terminada la validación esta es la pantalla que nos devuelve aquí he borrado un poco la dirección de correo electrónico y la dirección del repositorio para guardar un poco el anonimato he cogido uno que tenía errores para que podamos ver como son las pantallas de error validación si queremos nueva validación pinchamos aquí si queremos ver las más recientes aquí y si queremos ver todo el histórico pinchamos aquí pinchando en el histórico nos salen todas las validaciones que hemos hecho de nuestros recursos porque nosotros podemos validar nuestros recursos a una hora determinada ver el inferno de errores corregirlos volver a validar a los 10 minutos siguientes volver a revisar el inferno de errores volver a validar es decir podemos hacer las validaciones tan frecuentes como lo necesitemos por eso muchas veces es necesario ver todo el histórico para ver cronológicamente cuál es la última y cuál es la buena también podría ocurrir que la que saliese apto no fuese la última eso podría ocurrir si hubiésemos obtenido una evaluación como apto en un momento determinado y luego hubiésemos introducido registros que no fuesen aptos porque no cumpliesen los metadatos obligatorios entonces nosotros siempre nos vamos a fiar de la última validación realizada cuando digo nosotros me refiero a recolecta a la hora de hacer la recolección porque si existe un no apto en la última una validación realizada no realizamos la recolección aquí tenemos nos saldría concretamente solamente ha realizado una por eso en el histórico solamente nos sale una rista de informes si hubiésemos realizado más nos saldría hacia abajo todas todas las validaciones realizadas hasta el final como he dicho antes realiza tres porque valida el cumplimiento de tres conjuntos las recolecta drivers las de metadatos las de protocolo IPMH y las de interoperabilidad drivers que validan el protocolo IPMH y con las reglas drivers y ahora vamos a ir viendo uno por uno los distintos tipos de informes que nos salen cuando hacemos nuestra validación este es el primero el de las reglas recolecta de metadatos este repositorio que le he quitado el nombre es no apto aquí en este informe que es muy largo y ahora en la siguiente página vamos a ver los detalles aquí en el scroll vamos bajando y vamos viendo las 11 reglas de metadatos y el validador nos devuelve un resultado para cada una de las 11 reglas nos dice si está ok en la 1 en la 2 en la 3 y cuando nos reporta errores nos dice en que registros concretamente están localizados aquí he ido un poco más hacia abajo con el scroll y hemos visto que en la R5 en el DC Type hay 9 errores no sé si se ve bien el número yo lo veo un poco pequeño 9 errores y te saca un listado de estos 9 errores de manera que si vamos pinchando en cada uno de los registros nos lleva al lugar exacto donde está localizado el error aquí hay 9 errores pero hay algunos repositorios que están reportando 3200 errores 5000 errores los 5000 o los 3000 o el número que sea por muy elevado que sea es reportado aquí de manera que el sector de repositorios puede ir identificando adecuadamente cuáles son los registros que contienen los errores eso facilita muchísimo el poder arreglar esos errores detectados por el validador y por ello es por lo que en muchos repositorios nos encontramos con muchas validaciones que vizan muy poco tiempo entre una y otra hay una distancia de minutos o de horas a veces ¿por qué? porque detectan los errores los arreglan y vuelven a ver esto es lo que se refiere a la unidad esto es un informe de errores de la primera parte de la validación que es la que se refiere a las reglas y las gradas de metodal esta es la del cumplimiento de las reglas que hay que tener este también he cogido uno que es no apto y es no apto porque aquí te está explicando cuál es el error que está detenido de manera que podamos arreglarlo y volver a pasar la validación igual que pasaba con el conjunto de los demás estas son las reglas o itemized que son la C interoperabilidad esta es la que antes me he referido al problema que está ocurriendo por la regla 6 la del recinto en token cuando el tiempo es superior a 24 horas sobre todo cuando es infinito nosotros lo que vemos lo veis vosotros lo vemos en este ejemplo es ese no apto en el caso de que todas las otras desvalidaciones estén aptas y aquí ocurriese un no apto y nos fuésemos al informe y viésemos que la RG no la cumple porque el recién en token es infinito nosotros daríamos por bueno este apto y aunque no lo podemos cambiar en el informe si lo podemos cambiar en la ejecución de la recolección una vez hemos visto nuestros tres informes y los tres sonazos al vuestra sesión que acabo de comentar el gestor del repositorio se dirige aquí y solicita la recolección cuando pinchamos aquí en solicitar recolección a Recolecta le llega un correo automático de DINET en el que dice el repositorio X ha solicitado la recolección ¿qué ocurre cuando recibimos nuestro correo? entramos en el validador y comprobamos que efectivamente la última validación realizada por ese repositorio en concreto es apta y procedemos a la recolección la recolección se hace de forma manual y esta es la interfaz el pantallazo de la interfaz que es la que vosotros no veis pero administramos nuestros servicios en este caso no he podido administrar el caso del repositorio institucional de la Universidad de Granada aquí abajo aquí se inicia el proceso de recolección pinzamos y se inicia el proceso de recolección dependiendo del número de registros es más largo o es más corto hay veces que hay algún error en los sistemas y hay que reiniciarlo el proceso de recolección no siempre es sencillo suele consumir más recursos tecnológicos de los que a veces me gustaría y después de realizar la recolección realizamos la transformación esto es un paso interno que tiene que realizar para que los registros que ha recolejado les pueda leer el propio software el paso de la transformación que no se puede con la recolección pero están íntimamente ligados otra de las cosas que nos llegan mucho a través de la cuenta de usuarios de recoleza y que es un forum idóneo es que la recolección la hicimos en el momento en el que nos mudamos de ARC a Vibro esa fue la recolección la gran recolección que se hizo con la mudanza de los sistemas muchos de los repositorios que estáis ahora mismo en recoleza no habéis sido vueltos a recolezar de la manera en la que se hacía cuando teníamos el motor anterior es decir antes se hacía de forma periódica una vez a la semana y ahora mismo nos está haciendo así ¿por qué? porque muchos de los repositorios que estáis en recoleza ahora no cumplieron las reglas aún así estamos todos dentro porque no hemos recibido aún instrucción alguna de que todos los repositorios tengan que cumplir estrictamente los criterios de recolección es decir por ahora estamos todos dentro habrá un momento es posible que llegue antes es posible que llegue después en el que quien no cumpla los criterios haya de quedarse fuera de recolección nosotros recolezamos una vez pero no hemos refrescado esa información periódicamente como hacíamos antes hasta que no se echa adecuadamente la validación solamente aquellos repositorios que han obtenido el acto han sido recolecidas nosotros en paralelo estamos trabajando en codificar de forma periódica estas recolecciones pero solo para aquellos repositorios que hayan obtenido la calificación de acto por parte del validador eso como digo es una decisión que está un poco más arriba de hecho de simple de recolección pero que es posible que en algún momento la calidad del dato que nos exijan sea tan pura que no nos permita tener dentro del repositorio dentro del recolector perdón repositorios que no cumplan con esos datos una vez hemos realizado la recolección nos vamos a la web de recolecta y también manualmente actualizamos esta información en esta información están todos los repositorios recolectados aquí están todos los que pasaron y todos los que han ingresado desde que tenemos el colector en dinero y aquí no sé si se ve yo desde luego lo veo muy pequeño aquí pone driver y aquí pone open este sí o no responde a si cumple con las reglas de metadatos driver recolezca que hemos establecido como el repositorio es decir podemos tener el repositorio X que esté dentro de recolezca y que sin embargo tenga un no apto en la valoración cuando nosotros obtenemos el repositorio X un clipuffed y que por le va a poner un tabla está desactualizada. A veces la tabla está desactualizada, efectivamente. Entonces, si vosotros detectáis que a pesar de ser válidos y a pesar de haber sido recolectados de nuevo, no estáis adecuadamente codificados en la tabla, hacednoslo saber. Estamos trabajando porque esta tabla está de más actualizada posible. Pero en tanto en cuanto es un trabajo manual que hay que ir cambiando de interfaz y es un proceso con bastantes pasos combinados, es posible que en alguna ocasión se nos haya pasado. Esto solamente se está diciendo si se cumplen las reglas de metadatos driver. No se está refiriendo al protocolo driver o IPM. Estamos ahora mismo trabajando en incluir una columna más para indicar el cumplimiento del IPM, las reglas de interoperabilidad. Porque ocurre a veces que un repositorio cumple los metadatos driver y sin embargo no cumple el IPM. Por eso estamos ahora mismo trabajando en añadir esa columna aquí y que esté claro que hay dos validaciones. La de lo IPM es muy sencilla, esa es que si no funciona, no usamos. Para que haya dos columnas que estén reflejando el resultado de esas aplicaciones. Y la validación de Opener, esa es una validación que hacéis cada uno de vosotros a través de la interfaz de Opener con su propio validador y cuyos resultados los devuelve Opener. Nosotros simplemente actualizamos la información aquí, pero no respondemos de ese validador ni de cuáles son las variables que están entretenidas. Y posteriormente, pasamos al registro. En el listador, aquellos que no hayáis pasado la validación, encontraréis que los registros que tenéis son los de mayo de hoy. Y son el momento en el que se hizo la validación. Tienen la última recolección, perdón. Sin embargo, los que hayáis sido recolectados porque hayáis obtenido el acto en una validación reciente, tendréis los registros. Esa es otra de las que nos llegan a través de usuarios y también estamos trabajando en la codificación automática de esa recolección. Y en la codificación semanal de la recolección automática de aquellos repositorios que han obtenido la consultación. Realmente, para los que están realizando registros así de forma diaria, una semana de retraso puede ser mucho. Y nosotros somos conscientes de eso y estamos intentando dar una respuesta técnica lo más rápida posible. Sin embargo, todavía eso no está codificado. Es uno de los pasos que vamos a tener en nuestro plan de trabajo y para antes de que termine el año es para aquí. No obstante, si alguno de vosotros en algún momento determinado por una cuestión de gestión interna de vuestra institución necesitáis que los recursos estén actualizados, les podéis hacer saber una petición específica de actualización de registros y nosotros recolectamos automáticamente. Y bueno, hasta aquí mi presentación. Todas las cuestiones que queráis hacernos llegar de forma individualizada podéis hacer llegar a la cuenta de atención de usuarios entre colecta.pti.es y ahora podemos responder las preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pilar. Aprovechad, si tenéis alguna pregunta, podéis hacerla a través del chat. Entre estáis escribiendo, yo quiero contestar a dos preguntas que se hicieron a José Manuel. Una era la de María sobre la actualidad de las estadísticas por países. Uno de los trabajos que estamos haciendo también en Recolector es la de implantar un módulo de estadísticas dentro del sitio. El módulo de estadísticas va a seguir el mismo patrón de validación que el Recolector. Es decir, en la misma interfaz de validación y con reglas similares se va a habilitar un validador de estadísticas. De manera que nosotros vamos a recoger los logs de estadísticas en bruto de todos los repositorios y los vamos a limpiar internamente. Les vamos a aplicar nuestros filtros, nuestros protocolos de limpieza de información de duplicados, de robots, etc. para ofrecer un sustituto. En este trabajo hemos estado viviendo desde hace 12 años y es que la arquitectura del validador de estadísticas es una arquitectura absolutamente idéntica a la del validador de Recolector. Valida que los canales de transferencia de los logs de estadísticas se los ha dejado. Hemos tenido un piloto este año con 5 instituciones que ha ido bastante bien y por cuestiones relacionadas con la asistencia tecnológica de Recolector, pues ahora mismo este piloto terminó y no se ha vuelto a recuperar, no se ha retomado, pero estamos trabajando en la implantación de un sistema nacional de recolección de estadísticas y de ofrecer la información a la delante. Creo que eso responde a tu pregunta. ¿Es descarga? Sí, una de las descargas es la titularización. Y además está también el usuario único. Tenemos bastantes filtros para hacer información que sea complementaria y que hay veces que nos interesan las descargas, hay veces que nos interesan las visualizaciones. Y sí, efectivamente esas dos variables están constituidas. Luego también quería responder a Pablo sobre el grado de coordinación internacional. Cuando, bueno, la guía, el validador de Recolector descanse sobre directrices que son internacionales en Australia. Y como la mayoría de vosotros sabéis, ahora mismo OpenEd ha absorbido a Australia. DRIVER era un proyecto de financiación competitiva que terminó y ahora mismo OpenEd está liderando este tipo de acuerdos internacionales en el cambio de información. Entonces, OpenEd ha retomado las directrices de DRIVER y las ha mejorado. Entonces, hay distintas versiones de las guías DRIVER. Ahora mismo creo que estamos en la 3.0. Nosotros, cuando actualizamos la guía de evaluación de repositorios, tuvimos en cuenta la última versión de las guías DRIVER. No obstante, decidimos seguir llamándolas DRIVER y mantener la nomenclatura porque mientras nosotros publicamos la guía, todavía OpenEd 3.0 no era simple. Nosotros tuvimos acceso a estas guías porque, como muchos sabéis, decidimos seguir con la parte del consorcio de OpenEd. Entonces, estamos involucrados en el desarrollo de este tipo de protocolos. Desde una parte un poco más de corte, no tanto desde la parte técnica, pero tuvimos acceso antes de que fueran publicados. Tuvimos mantenernos en DRIVER. También porque la mayoría de los repositorios tienen un set que se llaman DRIVER. Yo soy un poco conservadores y no añadir al momento de exigencia no añadirle esta añadida, que era la de saber cuál es la correspondencia entre unas guías y otras. Pero, desde luego, las decisiones que se han tomado en lo que se refiere a la evaluación están plenamente alineadas. Aceptando el tipo de fuente, no te entiendo, María. ¿Visualización según las fuentes de donde proviene? ¿Las fuentes te refieres a la fuente donde proviene la descarga y la visualización? ¿O la fuente te refieres al repositorio que está en...? ¿De dónde proviene la descarga y la visualización? Geográficamente. No entiendo tu pregunta. He pensado poder diferenciar las descargas y visualización según las fuentes. Ah, según el repositorio desde el que te estás descargando. Vale. A ver, es que te estoy entendiendo bien. Creo que te estoy entendiendo bien. Si lo que quieres es que... Me estás preguntando si el crédito, por llamarlo de alguna manera, de esa descarga o esa visualización se adjudica correctamente al repositorio original donde estaba el recurso, no a... No sé, si lo encuentras a través de Google, por ejemplo. Y si es así, si esa es la pregunta, te respondo que sí. Que el crédito, y llamarlo así, se le otorga al recurso, al repositorio donde estaba originalmente, donde está originalmente depositado ese documento. No sé si hay alguna pregunta más. Sí, es una de José Manuel. Ninguno, José Manuel. Todavía no se está recolectando periódicamente ninguno. Eso es lo que decía al final. Estamos trabajando en codificar la recolección automática periódica de esos repositorios, pero todavía no lo hemos terminado. Todo eso no está terminado. Lo hemos iniciado, hemos tenido algunos problemas técnicos, pero todavía no está hecho. Por supuesto que va a estar terminado en este año 2014. Yo espero que esté terminado antes de que llegue el mes de diciembre. Pero muchas veces hacemos previsiones poco realistas porque nos encontramos con un software que fue aparcado en un momento del desarrollo muy concreto y tenemos que hacer nosotros los desarrollos que necesitamos para... Entonces, toda la adaptación de dinero a recolecta ha sido compleja por este tema. Y en este caso nos hemos encontrado con situaciones de este tipo. Que no podemos avanzar tan rápido como estos temas porque hay que desarrollar. ¿Cuál es el intervalo de tiempo para que estén los procesos y los repositorios en el recolector? Bueno, eso depende de la carga de trabajo porque es un trabajo manual realizado por los técnicos de recolecta. Entonces, depende del momento. Si es en agosto y están de vacaciones, por ejemplo, pues el largo de tiempo es muy superior a que es un momento normal de... Nosotros tenemos un técnico exclusivamente dedicado a este trabajo, pero hay veces que las particularidades normales de las organizaciones tenemos otras urgencias y hay veces que eso se retrasa un par de días. Pero, por lo general, debería hacerse en el día. Como en el momento en el que nosotros recibimos un correo electrónico, deberíamos hacerlo o no. Si no hay de disurgencias o si las personas que se dedican a estas labores están físicamente... Es lo habitual, pero bueno, si algunos de vosotros os habéis intentado con la circunstancia de que... Usted sabe, es un pastor humano, es un pastor... Lo normal es un... Si os parece, podemos dejar aquí la charla de hoy, el webinar de hoy. Muchísimas gracias, Cilar. Muchísimas gracias, José Manuel, por haber participado. Gracias a FECIP y a Redium por haber elegido social video para las charlas. Nosotros estamos encantadas de poder colaborar con vosotros. Muchísimas gracias a todos los que habéis tenido hoy. Os recuerdo que tanto mañana como pasado a la misma hora, a las 10 de la mañana, seguimos con las charlas preparadas por FECIP y Redium. Mañana tendremos a CONSOCACIA, con los identificadores de la literatura científica, por qué os digo. Os animamos a que vengáis y que participéis también en la sesión de mañana. Les sirve más gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.